Y unos comerciantes denunciaron ante las cámaras de NCDN que fueron estafados con la compra de un inmueble en el 2014 por un monto de 7 millones de pesos a un abogado, pero que hoy en día han sido embargados por una prestadora. Federico Rutan nos informa. Que fue embargado, está ubicado en el tramo carretero que comunica Sánchez Conagua. Se trata de un negocio de diversión y lavaderos de autos de nombre Café Spolval 55. El mismo era administrado por el señor Pablo Malte, el cual denunció la estafa. Esto tiene una deuda de 6 millones y pico de pesos. Nunca se nos acercaron, nunca nos dieron nada de eso. Simplemente lo supimos porque vinieron ahora mismo a darnos el desalojo de la propiedad. Es algo que no tiene explicaciones, donde yo puedo darte datos y enseñarte todo lo que es los documentos, actos de venta, todo, los depósitos que hicimos de 7 millones y medio de pesos. Y es lamentable, es lamentable. Es algo que el pueblo debe saber y no debemos dejar que esto pase por alto. Mientras que la señora Johania Altagracia Martínez exige que las autoridades invertir en el caso, ya que ella ha invertido bastante dinero en dicho negocio. Y la residencia donde vivía, con sus hijos, en dicho lugar, ha tenido que desalojarla por el referido en Valgo. Le compré, parece que hizo otro negocio, él me dice que hizo otro negocio con otro título, pero a las personas que él le compró, entonces vinieron y me embargaron a mí, pero ellos tienen otro título que fue que él dio por el dinero que él cogió por otra tierra. Según aplicaron, que la persona que le vendió el inmueble hizo préstamos con el referido local y otros terrenos que ellos habían adquirido hace tres años, donde argumentan que habían realizado préstamo a una compañía prestadora de un millón de pesos, a la cual le estaban pagando. Y verse en esta situación, la prestadora del vendedor fue a la misma y se llevó el título original. El título en Andorra Estana pagando los préstamos, que también vamos a tener un inconveniente con Andorra Estana, donde la vamos a demandar, porque le entregó el título original de nosotros, donde nosotros habíamos hecho tres préstamos, pagando los días, mes por mes. Todo lo que he hecho, he hecho préstamos sobre esto en el banco, uno lo hice primero de un millón de pesos y salió al nombre mío, el otro lo hice también de un millón de pesos, salió al nombre mío. Del Gordán, NCDN.